Yo soy un carabalí negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. ¿Dónde le acababa en mi corazón, tanto maltratar, ya yo tan huirí? ¿Dónde le comparte usted, siempre tan maltratar, con mucho que lo hundirí? Siempre tan garucha, ya no me acabas, labios en huirí, ya no me acabas, ya yo tan huirí. ¡Ae! ¡Bruca Manigua! ¡Abrecuto Winpinga! ¡Bruca Manigua! 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 ¡Bruca Manigua!